Me miro en el espejo como pájaro perdido y soy feliz porque yo no vuelo más por ti, ahora vuelo por mí, el rey del ti. Ya mis plumas heridas los años cicatrizaron, las gaviotas suicidas retornaron. La venganza nos quedó como alimento, recuérdalo, y como suero aliado. Los libros que yo he escrito los tengo y les tengo mucho miedo, los leo lejos de mí, debajo de mi cama los entierro, los sepulto. Las cintas que he grabado en mi techo con ron las escucharé, mi leal Walkman lo empeñaré. Anestesiado de mi casa voy, arrastrándome por la cocina, sonrío, la vida me gusta más. Ya no necesito enamorarme, enamorarme es fatal, siempre el amor nos corta mal, siempre nos hace mierda. Y me baño y grito como Tarzán, me corto con gilets oxidadas, jodido en el piso de mi habitación. Lloro en el espejo buscando redención, anestesiado en mi balcón eructo poemas. Yo produzco más, no necesito a nadie ni una jaula, solo produzco más, solo vuelo más. Ya no necesito titularme jamás, a la mierda de la universidad, ahora soy independiente. Ya no necesito tenerte, ya soy una gaviota temeraria, ya dejé la jaula de la tristeza. Nunca soñé morir por una mujer, aquí me ves con las gaviotas suicidas y los poetálicos otra vez. Gracias.